Hola, mi nombre es Carla Guevara, mis pronombres son ella, soy la secretaria de la Federación Salvadoreña LGBTI y creo que una de las cosas más importantes que me gustaría resaltar en esta reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es que en mi país actualmente hay un avance en el tema de las personas y de los grupos antiderechos que están presionando al Estado de El Salvador y eso ha ocasionado el retraso de los derechos humanos en el Salvador actualmente no tenemos una ley de identidad, actualmente se están elevando los ataques de odio, los discursos de odio de las personas hacia la población trans, está creciendo un movimiento antitrans y esto es lo que quiero resaltar yo este día o esta semana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ¿Qué es lo que yo me quiero llevar aquí? Pues aprendizajes de otros compañeros, compañeras sobre lo que han hecho en sus países y que logremos formar redes que nos permitan apoyarnos mutuamente para poder contrarrestar que esto se está dando a nivel mundial, que es el ataque de estos grupos antitrans ¡Gracias! 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 ¡Gracias!